¿Entendiste? Quiero que vuelvas a poner un pie aquí en mi casa. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Ay, ya! ¡Ya me la arco, tranquila! Oigan, pues cada día se ponen más intensas las telenovelas de las estrellas. Ayer, en Mi Amor Sin Tiempo, Bárbara, personaje interpretado por Juana Arias, recibió una tremenda cachetada de parte de su suegra por abandonar a su familia. Pero Bárbara parecía una mujer decente. ¿Cómo fue capaz de enredarse con tu primo? ¿Qué te digo? Pero eso no es todo. Bárbara está embarazada. Y no sabe si el hijo que espera es mío o de Dalio. ¡Es una culpa! No me vuelvas a poner un dedo encima y no te voy a permitir que vengas a esta casa a insultarme y a tocarme. Así que te vas ahorita mismo, Rosamalia. ¡Sí me voy a ir! Pero no sin antes decirte que eres una inmoral y una desvergonzada. Pero te advierto que mis nietos, si es que hizo que esperas, es mi nieto y no hijo del pecado. ¡Vivirán al lado de Mario! ¿Qué pasa? ¿Por qué esos gritos? Tu barbarita resultó de cascos ligeros y de una mural muy distraída. La culpa de que ella se haya fijado en otro hombre la tiene tu hijo, que no la supo ser feliz. Esto es inaudito, es inconcebible que tú, que tú defiendas a esta mujer suela. Mi hija, no la insultes. Mi hija, no la insultes. No voy de ti, que lo vuelvas a hacer. ¿Me entendiste? Quiero que vuelvas a poner un pie aquí en mi casa. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Ay, Chachá! ¡Ay, ya me la arco, tranquila! ¿Y qué te crees? ¡Es pleito! No se lo pueden perder, mi amor sin tiempo en punto de las 6.30 de la tarde. Va a estar bueno. Ah, pero ¿qué tal el precio de amarte? Quienes también podrían dejar de quererse son Rodrigo y Amelia. ¿Por qué ellos son los personajes interpretados por Marcus Ornelas y Scarlett Gruber? Pues resulta que pueden ser medios hermanos. ¿Dónde la quieres aplicar? Oye, a ver, ¿qué te pasó? Uy, perdóname, fue mi culpa, fue mi culpa. No, 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 no. Un rasguño nada más. No pasa nada, no pasa nada. ¿Segura? A ver, a ver. Sí, no, nada más fue un rasguño, no pasa nada. Sí, bueno. Me voy a lavar las manos para que no se me infecte. ¿Puedo tener eso? Sí, sí, claro, claro. Bueno, cuidado. Necesito hacerme una prueba de ADN. Con mi sangre y con la muestra de este pañuelo, ¿se puede? Bueno, mire, las muestras se mandan a un laboratorio en la capital y los resultados pueden tardar. ¿Y mucho? La verdad, a veces sí. Pues sí, está bien, hagámoslo. Ok, ¿a qué nombre le hago su recibo? Rodrigo Zárate. Perfecto. No puede ser mi media hermana. Amelia, no. No. ¡Eso, por favor! Sí se parecen, ¿no? Sí, te ciclaste los ojos. O sea, tiene como este aire de familia. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Hay algo, hay genes por ahí. Pues, Rodrigo y Amelia, ¿podrían seguir amándose? No, se pierdan el precio de amarte de lunes a viernes a las 9.30 de la noche. Prueba de ADN inmediata. Exigimos prueba de ADN. Pesado, pesado, capital. Oiga, y en fugitivas el amor lo puede todo. Porque Alejandro, personaje hecho por Arabet, que por fin calmó sus celos y se dio otra oportunidad con Lorena. Papel realizado por Daniela Álvarez. Ay, no lo puedo creer. Tenemos que hablar. ¿De qué quieres hablar, si ya todo está dicho? Te equivocas. Anoche estabas tan enojado que te negaste a escucharme. Te escucho. Dime, ¿por qué aceptas ir a casa de Ismael? Ismael, lo único que quería era decirme que por fin está convencido de mi inocencia y que nos va a ayudar a demostrarla. Más bien, me parece que quería estar a solas contigo y tú accediste. Dime la verdad. ¿Sigues sintiendo algo por él? Por supuesto que no. Te estás dejando llevar por unos celos que ni alcanzo. No me la quieras voltear. Por favor, deja de pensar lo que no es. ¿Segura que solo son ideas mías? No siento nada por Ismael. A quien amo es a ti. No sé qué sería de mí si no estuvieras a mi lado. El problema es que él todavía te quiere. Queda claro que lo que quiere es reconquistarte. Pero por favor, deja de pensar lo que no es. Ya, bésame. Y olvidémonos de todo esto, ¿sí? Buscando la salida para vivir nuestro amor. Yo no siento nada por Ismael. No podrá separar su amistad con Ismael. Bueno, no sabemos. No se pierdan fugitivas 8.30 de la noche por las estrellas. Pues bueno, hay que estar bien pendientes porque ya se dieron cuenta que nuestras telenovelas están y nos pliendan a todos así. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran. Cuéntamelo ya, al fin. Cuéntame, hazlo picante ya. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran. Cuéntamelo ya, al fin. Cuéntamelo, cuéntamelo.